¡Mucho por descubrir! Esta Ford Explorer que ves en pantalla es un modelo 2017 en color plata estelar. Su diseño exterior es imponente. Cuenta con faros de niebla para que siempre puedas ver con claridad el camino. Será imparable con su motor de 3.5 litros. La transmisión es automática. Con el equipamiento de su interior estarás cómodo y conectado en todo momento. Tiene vestiduras de tela, controles al volante, radio con pantalla táctil, puerto USB, entrada auxiliar, aire acondicionado, botón de encendido, vidrios y seguros eléctricos. Ningún obstáculo pasará desapercibido con la cámara de reversa. Encuéntrala en Car One Ford Seminuevos Lázaro Cárdenas. Visítanos y comprueba lo sencillo que es estrenar con nosotros. Y promociones que tenemos para ti en Car One Group.